La Secretaría de Educación Pública sugirió que en este operativo de mochila segura sean los padres de familia quienes revisen las mochilas en las escuelas. El titular de la CEP, Esteban Moctezuma, adelantó que elaborarán un plan en coordinación con la CNDH en el cual se establecerán los protocolos de seguridad para que los niños sepan cómo enfrentar situaciones como la ocurrida en el colegio Cervantes. Es lo que dice y le voy a decir una cosa, de una vez le digo, yo no estoy de acuerdo, ahora le explico. Lo que nosotros estamos recomendando y haciendo desde que iniciamos con la responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!